Viernes 7 de agosto, festividad de San Cayetano, con el lema Bautizados y Enviados, hacia una iglesia mariana y profética. Saludamos a todos los devotos y miembros de la comunidad que festejan su santo patrono. 17 horas, Santa Misa, celebrada por Monseñor Gustavo Alejandro Montini y con celebrada por los sacerdotes de nuestra comunidad. Participación de 20 personas. 18 horas, caravana en vehículos, con la imagen de San Cayetano por las calles de la ciudad. Transmisión en vivo por Facebook y Radio. San Cayetano, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros.